¿Será esta una confesión de que el Papa no puede hacer milagros? Fíjate que reunieron cartas de niños y las publicaron. Y las respuestas que el Papa da a un grupo reducido, ya seleccionado, de niños. Pero, respondiendo a una pregunta que plantearon estos niños de todo el mundo, una de las preguntas que forman parte del segundo libro escrito con las respuestas. El Papa dice, si pudiera hacer milagros, curaría a todos los niños. ¿Qué revela eso? ¿Incapacidad? Bueno, más bien el deseo de lograr un bien que evidentemente no está a su alcance. Es humano todavía. Pero, ¿cómo? Es más divino que humano, Mario. Es el representante de Dios, es el jefe de una jerarquía que está sobre todos los creyentes de determinada religión. Pues sí, pero recuerda que cuando los santifican necesitan demostrar dos milagros y les cuesta un trabajo para papas que duraron mucho tiempo en el trono. Entonces, sí, es evidente que no está a su alcance a hacer milagros, pero sí a ayudar. Eso sí, y lo está haciendo. Lo que pasa es que es una figura religiosa y conforta. O sea, su presencia conforta, alivia, calma, tranquiliza, sobre todo para la gente de fe. Pero creo que evidentemente él lo sabe, es humano. O sea, no podría decir, yo voy a tratar de curarlos con mis oraciones. Puedo orar por ustedes para que sus enfermedades o sus males sean más pasaderos dentro de la lógica del catolicismo. Pero no creo que él se considere una figura milagrosa. ¿No alcanza a ser divinizado cuando es seleccionado? No. Quizás eso en el siglo I. Quizás si se creía esta idea del vicario de Dios en la tierra. Quizás si tenía más peso. Yo creo que hoy no. Pero creo que lo importante en el milagro cuando ocurre es la posición de la fe de la gente. O sea, quien espera el milagro y ora y reza y le sucede por causas que son totalmente ajenas quizás a la comprensión humana en algunos casos. Como este tipo del niño que estaba al borde de la tumba y de repente nadie sabe cómo la libró. Pero tiene que ver más con lo que espera la gente de fe. Creo que el milagro es con la gente que sí cree y que no importa que ore tres mil días porque siempre espera que pueda suceder algo sobrenatural que cambie su circunstancia. Y además la modestia es otra de las características que debe distinguir a quien se considera representante o mediador ante la divinidad. No decir yo soy poderoso como el que obrador de milagros de la película estadounidense que era Borlán Caster. Que sí decía yo sí hago milagros y los hacía, ¿no? Tiene que haber un realismo porque si hace un milagro y el otro no le sale, ¿cómo queda? Es como Macario. Sí. No podía salvar a todos. No podía. Sino más que los que la muerte quería. No me olviden a los que no quería. No, más bien. De 60 años, una mujer de Coyoacán. Me secuestraron el día martes y me encomendé a Dios. Pensaba en mis hijos y confiaba. En vida nada me debes. Señor, tú sabes tus planes, los planes que tienes para mí. Cuida a mis hijos y a mi esposo. Gracias a Dios pudieron pagar lo que pedían. Y fue un rato de tensión, pero de una fe creciente. Agradezco a esos secuestradores porque no me tocaron un pelo. Me dijeron que ese era su trabajo y que Dios los perdonará por lo que me estaban haciendo. ¿Los perdonará? Que Dios los perdonará por lo que me estaban haciendo. Y como dijo el Papa, no pierdas la fe porque eres candidato a un milagro. Ven a lo que hemos llegado. Ahora le está dando gracias una persona secuestrada. A esa situación. Pero esto es, no sé si espantoso o terrorífico. No sé qué ángulo sea el peor. De esas cosas. Ah, bueno, pero el que agradezca o el que diga, ese era su trabajo. Hay que respetarlos porque ese es su trabajo y esa es su obligación. Secuestrar gente y perdonarlos. Oye, señora, disculpen, está como el Barbas. Perdió la capacidad de indignación. Eso es lo más lastimoso. ¿Pero quién tiene la culpa de que estemos de enojos ante estas acciones? Claro, la autoridad. Un poco la autoridad, pero también es un trabajo personal. No, 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 es de la autoridad, que no brinda protección, que no da esperanzas, que no finca acciones justicieras. No, no, porque mira, gracias a Dios que no me tocaron, gracias a Dios que todo estuvo bien, que no pasó nada, hasta ahí. Pero de ahí en adelante, ojalá se pudran en el infierno y toda su familia. Y empieza el, 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 pero los perdono. Proceso de oposición. Un proceso interno que ella debería de tener. Sí, pero independientemente de eso, sí hemos llegado a un momento en el que agradeces que no te hayan matado. Sí, pero bueno, se llevaron el coche, me quitaron el log, pero cuando menos no me mataron. O sea, es terrible y claro que tiene que ver con la autoridad en primera instancia. Ese es su primer deber, garantizar que la gente viva tranquila en su país, en su territorio, en su colonia, en su barrio. Claro que sí, o sea, y yo creo que la actitud de la señora es muy entendible. Imagínate el shock en el que todavía está, si fue el martes, si es viernes. Entonces, ha de tener una bola de sentimientos encontrados, de frustración, de impotencia y por otro lado de alivio. Sí, yo creo que aquí el principal problema es que seguimos en un México donde ahora tenemos que agradecer a nuestros secuestradores o a extorsionadores. Que bueno, cuando menos no, no, no me matan, no toca a mis hijos, no me pasó nada. Por eso, agradeces eso. Sí, todos cuando hemos recibido una situación desagradeces que tú hayas salido bien, que tu familia esté bien, pero hasta ahí, de ahí en adelante, debe ser una condenación al hecho. Claro, claro. Es un hecho... Y obrar en consecuencia. Exacto. Y denunciar por uno. Claro, y condenarlos. Y se pudran, claro. Y toda su prole.